Yo estaba en crisis total, todo el equipo de Amazon, todo el equipo de mis productores sabían que yo estaba casi casi, o sea, medicaba para que pudiera yo soportar el ataque. Yo no podía dormir, tenía una ansiedad fuertísima, tengo yo una fe y un camino espiritual y yo sabía, Dios, o sea, tú me has puesto esto, lo he trabajado 10 años, por algo me estás pidiendo que lo haga, lo voy a hacer. Estoy aterrada, o sea, no podía ni respirar del terror de sacar este proyecto. Algo me decía, lo tienes que sacar, ¿sabes? O sea, tienes que atravesar este lago de fuego. Nunca disfruté el proceso de la caída hasta que salió, o sea, entonces hasta que salió y recibí eso, ahí empezó la sanación. La gente quizás no sepa por qué yo hablé en algún momento y era porque desde mi abuela y tatarabuela han habido silencio, silencio, silencio sobre este tema en mi familia. Entonces yo quería poner un alto y decir, basta. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. En los primeros tres meses de este proyecto, Ash y yo hicimos una wish list de invitadas, invitados, invitades. Y hace muchos años, cinco. No digas muchos años como si fuera 40, me hace sentir vieja. Sí, bueno, hace cinco años, dentro de las invitadas que queríamos tener está nuestra invitada de hoy. Entonces estoy bien emocionada. Y luego la perseguimos como el año pasado también y no la pudimos tener hasta que se nos hizo tenerla. Pero tenía que ser hoy, no sé por qué no tenía que ser antes. Hoy nos acompaña la actriz y activista Carla Sousa. Bienvenida, Se Regalan Dudas. Qué hermoso tenerte aquí con nosotras. Bienvenida. Mira, no me sabía esa. Que en su vision board, en su... ¿Tenían un wish list? Michelle Obama, Carla Sousa, Brenna Brown. ¡Ah! ¡Estás en esa lista! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Qué honor! No, pues sí, yo feliz. Felices de tenerse aquí. Feliz. Hay muchas veces en mi vida donde he convivido con tu trabajo o tus cosas, pero la primera cosa donde te vi fue esta TED Talk tan increíble que tienes, que creo que es de las más vistas en español y todo. Y algo que me encantó de lo que hablas ahí es cómo creciste y lo que te decía tu papá a lo que has logrado construir, ¿no? Y mucho se enfocaba en el motivo, como el motivo de tu vida, el motivo que te ayudaba a seguir haciendo las cosas. Justo antes de empezar a grabar, hablábamos de cosas que nos dan motivo. Entonces, quisiera hablar un poquito de eso, de cómo han cambiado tus motivos de cuándo empezaste al día de hoy. ¡Uy! O sea, hablas de la gasolina, ¿no? Sí, tu gasolina. Que yo hablaba de cuál es tu gasolina. Que te mueve. Sí, sí, sí. Órale. Creo que, no sé si tú lo decías hace en otras, yo te venía a escuchar, siento que las venía escuchando en el coche, entonces siento que llevamos tres horas hablando, pero acabamos de empezar. Pero tú mencionabas cómo sientes que este año creciste o algo así de que sientes que los años te pasaron y siento que ahora siempre me sentía como una niña y decía, bueno, soy una niña en piel de adulta y por primera vez este año estoy sintiendo que crecí. Entonces, ahora sí, mis motivos son menos por el ego, son menos de ego, menos solamente hacia mí y el yo y son más como para quizás una comunidad, para el prójimo, para mis hijos, para mis amigas, para mis hermanas. Entonces, estoy menos enfocada en quizás en cosas efímeras, ¿no? O sea, uno que las escucho hablar mucho de esta cosa, de que uno cree que al llegar a tal peso va a lograr la felicidad o al tener a tal novio o al tener tal par de botas o tener el look de, no sé, los labios hinchados o lo que tú quieras que piensas que eso es lo que te va a hacer feliz. Ya he llegado a tantos puntos de lo que yo pensaba que eso me iba a hacer feliz y he visto que no es el caso, ¿no? Entonces, creo que eso me ha hecho realmente crecer y regresar a la raíz de, en fin, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y que, este, estar en el presente. Creo que eso es lo que más me llevó del año pasado y de este año es, no sé cuánto más vaya a estar aquí en vida, no sé cuánto más vaya a tener a mis hijos, mi carrera, este, entonces es disfrutarlo. O sea, aunque algunas cosas me causen miedo o ansiedad o eso, es tratar de respirar y de, al menos, como aprovechar y de decir, ok, ya estoy aquí y lo estoy viviendo. Entonces, es un poco como, o sea, mi meta es más no el qué logro, sino el cómo lo vivo, ¿sabes? Me encanta eso. Fíjate que ahorita que hablabas de todo eso, este TED Talk supongo que lo hiciste hace muchos años porque antes de tener el podcast te vimos y por eso estabas en nuestra lista de posibles invitadas, porque vimos tu TED Talk. No, yo estaba obsesionada contigo en Sí, pero los temas que queríamos hablar eran por el TED Talk. Y hablabas muy específicamente como del éxito y la fama desde cierto lugar. Y yo creo que estos años te han dado todavía la posibilidad y el increíble privilegio de vivir cosas, de haber podido tener una carrera exitosa en México y después llegar a Estados Unidos y también empezar a construir algo acá, que sé que es un reto que muchas personas en el medio en el que te mueves tienen. Y me gustaría entender cómo ha cambiado un poco tu visión, porque en este proyecto nos hemos enfocado muchísimo en deconstruir estas historias que nos venden, ¿no? Como estas historias de éxito, estas historias de fama o estas historias de ser la número uno, ser el más rico, la más exitosa, el más. Porque nos hemos encontrado con que traen muchísima frustración en la mayoría de los caminos. Te impiden gozar el presente, te impiden valorar las cosas como rutinarias y ordinarias de la vida que son bellísimas. Entonces, me gustaría entender de aquel momento que hablabas y con lo que has vivido, cuál ha sido como ese caminar. Porque creo que desde fuera, sin conocerte, sí podrías tú ejemplificar esta mujer que logró, que está, que alcanzó, que... Pero supongo por lo que te escucho hablar en este momento que ya cambiaron las prioridades o que quizá ya cambió la mirada donde estaba puesta y por qué, si sí cambió, ¿por qué? Sí, qué cosa. Creo que es también que cuando vas conociendo a gente que tú crees que ya lograron todo, ¿no? Que conoces a tus ídolos, que dices, a esta persona no le falta nada en la vida y que los conoces y empiezas a escuchar que ellos creen que no están ahí y que ven a tal y a tal persona. O sea, siempre van a ver a alguien más arriba, más exitosos, mejor vestidos, mejor cuerpo, mejor carrera, más inteligentes, más sabios. O sea, siempre que conozco a la persona a la que yo tengo en esta posición, ellos tienen a la persona que ellos tienen en esa posición, ¿no? Entonces digo, ¡órale! O sea, la que yo pensaba que ella está viviendo el mejor momento de su carrera, hablo con ella o con él y cuando empiezan a quejarse y a decir que no y que no están como tal persona, digo, ¡guau, Dios mío! ¡Nunca es suficiente! ¡Nunca va a ser suficiente! Entonces siempre es como para mí el recordatorio porque uno acaba... Es como esta adicción de querer compararse y de querer pensar que hay algo más y que creo que el crecimiento para el ser humano es algo que tenemos adentro, ¿no? Que siempre queremos crecer y queremos mejorar y eso no está mal. Y por eso en una de las preguntas que ustedes hacían en su cuestionario, como que dije, o sea, ¿se vale tener ambición y querer crecer y todo, pero a la vez estar bien donde estás? O sea, eso es una dualidad en la que estoy ahorita que digo, obviamente, no quiero ser una persona que no quiera crecer y que no tenga ambición, pero a la vez eso siempre significa que algo falta y quiero poder estar donde estoy, diciendo estoy plenamente bien donde estoy, quiero aprovechar la rutina, los momentos banales, el encontrar la tapa del topper cuando la encuentras y te da ese gusto de, ¡ay! encontré la tapa que cabe en ese topper y me da tanto gusto y digo, ¡guau! Esas son las tonterías de al día que ahora como mamá, digo, no puede ser que esto es el gusto que hoy me di que encontré la pinzita para el topper. Te digo, o sea, son tonterías de esas, como, o sea, ver que mi hija me hable de una manera o me vea de una manera o me pregunte una cosa que me cambie mi interior, mi vida, y digo, esas son las cosas que son reales y a lo que quiero como, quiero vivir y aprovechar y no tanto el, como el empaquetado de, ¡ah! llegué a tal meta, llegué a tal cosa, sino el proceso de, entonces creo que todas las metas, no es malo tener metas, no, siento que está padrísimo tener wishlists, pero de alguna manera el wishlist es como quererte no aprovechar o no, no, este, decir, oye, donde estoy está increíble, ¿sabes? o sea, estoy con esa dualidad, es suficiente, o sea, estoy con la dualidad de querer seguir teniendo ambición, pero a la vez que eso no me quite el decir, déjame aprovechar lo que tengo, sí, o sea, el mundo no está hecho para que, o sea, todo el tiempo, por ejemplo, en entrevistas, cuando acabo de hacer, por ejemplo, la caída que me tardé 10 años, siempre es, y lo siguiente, and what's next, what's next, vivimos en una sociedad que siempre es, y qué más, y qué más, y qué es lo que sigue, y qué es lo que sigue, entonces, uno constantemente tiene que estar diciendo, nada, ahorita, pausa, o sea, no, ¿sabes? No, estoy bien, no estoy disfrutando que me tardé 10 años, pero alguien ya quiere algo más, quiere otra cosa para swipe, que necesitan información, contenido, toda esta cosa, entonces, para mí, es como decir, o sea, si me, si saco y hago el zoom out, y veo, por ejemplo, mi papá que ya no está en vida, pero digo, él diría, you've done it, o sea, you did it, respira, disfruta, vívelo, y obviamente, después llegan los momentos de querer, como ser productiva, y ambiciosa, y todo eso, y vive eso, eso también, sin estar tan estresada, es lo que me digo a mí misma, pero a la vez, para mí, es como el realmente, el tratar de disfrutar, o sea, es súper cliché, pero disfrutar el momento, y es algo que creo que, siento que ahora ya estoy logrando, cosa que no lograba yo antes tanto, ¿sabes? ¿Sabes que creo que, con esa dualidad que tú tienes, que es mucho vivo así, mi vida, yo he encontrado dos cosas, que me ayudan, la primera, es gratitud, creo que la gratitud, te regresa muchísimo al presente, que agradeces hoy, ¿no? ¿Cómo la practicas? ¿De que todos los días? Pues ahí, puedes hacerlo en un diario, puedes despertarte, y todos los días, que agradeces hoy, puedes rebotarlo con alguien, Brené Brown hacía un, un jarrón, un jarrón de la felicidad, en donde cada quien en su casa, iba llenando su jarrón, pero al meter todos los días, tu fichita, o tu luneta, o lo que fuera, tenías que decir en fuerte, que agradecías de ese día, entonces así lo compartías, con las demás personas de tu familia, que está muy bello, pero, esa es una, y la otra, según yo, más bien no según yo, creo que la ambición es chidísima, el querer crecer, el, hay personas que, creo que la mayoría de las personas, encontramos un gozo en, crecer, y en los retos, y en salir de la zona de confort, yo por lo menos, creo que así estoy construida, pero para mí, lo que cambia es la intención, entonces, está bien ambicionar, y querer crecer, y estar buscando cosas nuevas, y nuevos retos, pero para mí, un poco lo que tuvo que cambiar, es cuál es la intención, durante muchos años, mi intención era, el aplauso, la mirada, la validación, el que me volcaban a ver, el, lo que se ve, lo que se ve, lo que puedes como presumir, lo que la gente va a ver, lo que la gente va a ver, y va a aplaudir, y va a comentar, y creo que las redes sociales, son peligrosísimas para esto, porque alimentan ese ego, entonces, tú subes una foto, donde te ves, o consigues, o logras tal y cual, y todo el mundo, wow, increíble, bravo, y eso es como, si tu dopamina se dispara, sí, sí, y versus, me pasó algo parecido a ti, en una carrera muy diferente, pero esos objetivos, que tenía profesionales, los toqué, los alcancé, y senté un vacío, enorme por dentro, y creo que lo que ha cambiado, estos años, es, cuál es la intención, es aprender, es compartir, es crear una comunidad, y eso, aunque estoy por decir, en el mismo camino de crecimiento, resignifica todo, y se vive muy diferente, no hacia afuera, yo lo vivo muy diferente, hacia adentro, es que es justo lo que estoy diciendo, que siento que estas cosas, de, o sea, mis propósitos, o mis motivos, son cosas que no se ven, al exterior, o sea, quizás antes, el motivo era comprobar, que como una mexicana, o comprobar, que como una mujer, o que como una, cosas que se ven, ¿no? Y siento que ahora, mis motivos, y mis metas, son más interiores, ¿sabes? Es como que yo, aunque esté en el mismo lugar de siempre, y haga el mismo trabajo, que yo lo disfrute, que yo esté plena, que aunque yo, por ejemplo, logré tal portada, o logré tal cosa, de repente, lo padre de haber como tocado el éxito, y de salir en todas las portadas, y estar en todas las, este, como los comerciales, y todo, es que, un poco, todo eso, te das cuenta que ahí no está la felicidad, ¿no? Pero cuando eso te lo quitan, porque, o sea, cuando me cancelaron, digamos, hace cuatro años, cuando hablé del abuso que había, que había vivido en mi carrera, todas las campañas se me las quitaron, y todo, logré como entender que, o sea, esas cosas vienen y van, el aplauso, viene y va, a veces son jitomatazos, a veces son piedras, entonces, en mi carrera, como que me ha hecho crecer muchísimo, como ser humano, o sea, me ha forzado a crecer como ser humano, de una manera, que agradezco por el crecimiento interior, y eso nadie lo ve, nadie ve eso, ni sale en la portada, ni sale en la portada, no sale en el Instagram, nadie ve el corazón y el alma que ha crecido, y eso es en lo que más, o sea, ¿sabes? Estoy como más enfocada, y eso es, es tan increíble, porque es personal, es una cosa personal que no lo tienes, o sea, no hay forma de verlo, ¿sabes? Se te ha quitado como, el miedo a, a fracasar, o a, que algo que hagas, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la caída, que las dos hemos sido muy fans, pero, ¿se te ha quitado el miedo, de que te quiten esos reflectores, o que, o del que dirán, o del que dirán, o el miedo de que haga, hubieras hecho una película así, y hubieran dicho como, no es buena, o sea, ¿cómo lidias con el miedo ahora a fracasar? No, bueno, o sea, antes de que saliera la caída, yo estaba en crisis total, todo el equipo de Amazon, todo el equipo de mis productores, sabían que yo estaba casi, casi, o sea, medicaba para que pudiera yo soportar el ataque, yo esperaba el peor ataque, o sea, el regreso del ataque, porque te sentías muy vulnerable, o cuál era la conversación interna, sí, la conversación interna, es que van a decir, o sea, que voy a otra vez, este, ahorrinar, voy a fracasar, y voy a hacer que, ninguna mujer quiera hablar, este, voy a hacer que las sobrevivientes, sientan este estigma, por mi culpa, voy a hacer que, que todos se rían de mí, y digan, mira, ella quiso venir a, a como explicarnos algo, y me tiraran piedras, diciendo, estás ahorrinando el movimiento otra vez, mejor cállate la boca, no entiendes nada, o sea, todas las historias que yo me decía, era muy fuerte, este, que otra vez me violentaran, preguntándome, que quién, que por qué, que entonces, que me vieron un día, este, coqueteándole a no sé quién, y entonces, es que es mi culpa, que me revictimizaran, este, que, sacaran imágenes de la película, de momentos y escenas sexuales, de que la sacaran de contexto, o sea, los miedos eran, yo no podía dormir, tenía una ansiedad fuertísima, pero yo sabía, o sea, tengo yo una fe, y un camino espiritual, y yo sabía, Dios, o sea, tú me has puesto esto, lo he trabajado 10 años, por algo me estás pidiendo que lo haga, lo voy a hacer, estoy aterrada, o sea, no podía ni respirar del, del terror de sacar, este proyecto, y, algo me decía, lo tienes que sacar, ¿sabes? O sea, tienes que atravesar este, este lago de fuego, por algo, yo no sabía por qué, pero Dios me decía, lo tienes, o sea, ven, aquí te estoy agarrando la mano, y, y yo no tenía la menor idea, o sea, el primer día que la gente lo vio, en Morelia, yo estaba temblando en la sala, diciendo, Dios mío, de mi vida, qué, qué fuerte que esté yo, abriéndome de esta manera, en una película tan vulnerable, y que estén aquí gente que no conozco, o sea, es una cosa, es un proceso muy, muy difícil, y yo decía, es que me van a, van a, los críticos van a, ¿sabes? O sea, me van a atacar y todo, y cuando empezaron hombres y mujeres, a hablar palabras edificantes, sensibles, elocuentes, cuando escuché a ustedes hablar de la película, o sea, dije, ¿en qué hoy yo negro estaba? O sea, estaba yo tan lejos de lo que estaba la gente ya preparada para, para recibir esta historia, ¿sabes? O sea, yo no sabía que el mundo ya había cambiado tanto de cuando yo hablé hace cuatro años, ¿sabes? Estaba yo tan revictimizada de ese momento y tan traumatizada por ese momento que nunca disfruté el proceso de la caída hasta que salió, o sea, entonces hasta que salió y recibí eso, ahí empezó la sanación de, de decir, ok, todo valió la pena, ¿sabes? O sea, todo, todo ese hoyo oscuro, todos los diez años, deja tú lo físico, o sea, todo lo emocional, el trabajo emocional con especialistas, con todas estas cosas, todo ha valido la pena por el efecto que ha tenido en amistades, en gente que me había tirado este jitomatazos y que regresaron a, a como, a decir no entendía, o sea, perdón, o, híjole, este, ha sanado, o sea, es tu legado de, ¿sabes? O sea, generacional en mi familia, de silencio, de la gente quizás no sepa por qué yo hablé en algún momento y era porque desde mi abuela y tatarabuela han habido silencio, silencio, silencio sobre este tema en mi familia, entonces yo quería poner un alto y decir basta, ¿sabes? y no era algo que yo decía, ay, qué padre que va a suceder esto, lo hacía como una cosa simbólica, ¿sabes? Entonces el que, el que hubiera este recibimiento definitivamente estuvo increíble, pero yo no sabía que iba a ser eso, o sea, creo que está muy claro que yo no tenía, yo no esperaba eso para nada, al revés, yo decía, ahí viene la guerra mundial, la tercera guerra mundial, prepárate, mi familia, mi marido, mis medicamentos, o sea, yo estaba lista, ¿sabes? Pero por algo confié y dije, yo lo tuve que hacer, le eché todas las ganas, hice todo lo que pude y ahora ya lo suelto, y yo me iba a poner así de la, la, o sea, sin escuchar cuál era la respuesta, hasta que poco a poco mi gente cerca me decían, no, estuvo, ahí va, mira, mira esto, este, tomatazos te dio 100%, y yo, ¿qué? Y mira, escuché esta entrevista, y, y empecé a ver que todo el trabajo y todo lo que yo había como tejido de esa manera en esa película, lo empezaron a recibir y a ver, dije, y ya fue como, pero sí, obviamente el fracaso, o sea, todo el tiempo que uno le mete tanto a algo, existe la posibilidad del fracaso, y el día de mañana quizás sí vuelva a tratar de hacer algo y fracase enormemente, pero el fracaso fue lo que más, es lo que más, como lo dijo en mi TED Talk, detrás de, ¿sabes? los frutos de la adversidad, o sea, detrás de ese fracaso siempre va a haber una joya que no te hubiera tocado si hubieras vivido todo increíble. Y creo que no es en vano también que hayas estado tan aterrorizada, porque cuando tuviste el valor de contar tu historia, fuiste muy atacada, ¿no? Y entonces puedo entender esta segunda vez que tú regresas, pero es como, si la primera vez me trataron así, ¿cómo van a recibir esta vez esta historia? ¿Sirvió en tu proceso personal de sanación el haber contado la historia de alguien más? Porque yo creo que lo que pasa en años recientes en estos círculos de mujeres, que nos empezamos a sostener es como sanamos a través de las historias de las demás y se crea una sororidad muy especial que me imagino también influyó en tu propia historia, ¿no? Sí, muchísimo. La comunidad de las atletas, de Azul Almazán, de la mujer que se abrió conmigo, la que más, digamos, literal, abrió su clóset, su corazón, su familia, su vida, sus trajes de baño, todo, y logró que yo usara, este, digamos, mi historia y la de ella y tuviera yo esta catarsis, porque obviamente, pues tengo mi caja toráxica de emociones y de vivencias, este, que usé en ficción, pero todo lo que puse es autobiográfico, a la vez mío, como de ella, o sea, éramos todas, nos dábamos cuenta los similares que somos, ¿no? y que las vivencias al decirlas, como tú dices, puede ser para otra persona y no tanto para ti, porque tú ya lo sanaste o lo que tú quieras, este, y creo que para mí fue lo más sanador salirme de mí y, y entrar al mundo de otra persona para perdonarme a mí misma. ¡Wow! Se me puso la piel chinita. Sí. Porque cuando uno está en uno, a veces no somos tan... Compasivas. Compasivas con nosotras mismas. Cuando te metes en la cabeza ajena, que me tuve que meter en cabeza ajena, a veces me daba un abrazo y decía, ¡Wow! No tenías... No, o sea, ¿sabes? Es como, es increíble. Por eso amo tanto la actuación, que sí, sí ayudas a, a eso, a sanar una cosa personal a través de la vida de otra persona. ¿Sientes que te ayudó a sanar la caída? O sea, de... Creo que una de las cosas que pasa, por ejemplo, cuando yo la vi, gente muy cercana a mí ha vivido abuso sexual. Y muchas de las preguntas a las que esta persona que amo y daría mi vida por ella, se enfrentó fue, ya tardaste mucho en decirlo, ya fue hace mucho tiempo. Y cuando yo vi la caída y ver el proceso, no solo que vives tú, sino que viven la mayoría de las víctimas que muchísimas veces ni cuentas se dan del abuso, ni siquiera, no tienen lenguaje, no tienen, como tú dices, viene de tu abuela, de tu tabotarabuela, el abuso está, no solo en nuestras casas, está en el sistema entero que nos rodea todos los días, y ni así tenemos el lenguaje para hacerlo. Entonces, como que yo lo vi, y para mí, yo ya lo había entendido, gracias a Dios, he tenido el privilegio de tener muchísimas herramientas, puedo decir, qué liberador para tantos, miles de víctimas, que al día de hoy, con el lenguaje que empieza a circular más coloquialmente, y más como en Instagram, que ya se habla muchísimo de las víctimas del abuso sexual, que voltean y dicen, voy a levantar mi mano, aunque sea dentro de ellas y decir, yo también viví eso. Como que dije, qué sanador que alguien pueda, no tienes que ser un atleta de alto rendimiento para poder voltear y decir, yo también he sido violentada en relaciones que tengo. Y lo que dices es muy importante, que es a uno mismo, o sea, lo que más me importaba en la película, porque obviamente vivimos un movimiento post-MeToo, entonces ya es, la gente cree que es muy fácil denunciar, y habla, y todo el mundo quiere que seamos la víctima perfecta, ¿no? La víctima perfecta es la que al día siguiente denunció, lo reportó, la que está toda deprimida al día siguiente, entonces cuando están en la Corte de Justicia, oye, pero tú estabas en una fiesta al día siguiente, oye, pero tú no denunciaste hasta 10 años después, oye, pero tú estabas en una relación con esa persona, y mira, te enseñamos una foto aquí, estás abrazado de él, mil cosas que además me usaban para atacarme a mí hace cuatro años, yo las iba anotando en mi diario y decía, ah, ok, esto es, obviamente no entienden este punto, obviamente no entienden este otro punto, del por qué uno se puede tardar tanto tiempo, entonces todas esas cosas las quise meter al guión para que la gente entendiera de una manera visceral como uno, como mujer o como también persona, porque muchos hombres en la película, involucrados en la película son sobrevivientes, y yo quería hacer una película para ambos sexos, para masculino y femenino, para mujer y hombre, para toda la gente, para que viéramos que es un problema que han sufrido y que han sobrevivido muchos, pero como esta cosa de que dejemos de pensar que hay víctimas perfectas, y que entendamos que donde hay amor también puede haber abuso, y donde hay abuso también puede haber amor, y que no es tan fácil decir, tú eres un monstruo, aléjate, no te quiero en mi casa, no quiero, porque son personas, son relaciones interpersonales, hay mucho amor, trenzadísimas, hay mucho de por medio, económico, emocional, mucha social, muchas cosas como para que la gente diga, ay, pero si, o sea, dilo, o sabes, como tú dices, el mismo nombrarlo para ti, deja tú, no tienes que, porque mucha gente, tienes que decir el nombre, no, no tengo que decir nada, es para mí, yo lo hago para mí, y lo que yo quiero hacer es lo que voy a hacer, no me tienes que tú ahora decir que como hablaron seis, yo tengo que hablar y sacar y decirlo, y había muchísima presión hacia mí para hacer, y ser lo que ellos y lo que ellas querían que yo hiciera, y dije, no hablo nada, o sea, silencio, cuatro años, donde me metí al guión, a la película, a decir, todo esto es mi forma de contestar, porque no puedo contestar con un tuit, algo tan sensible, no puedo contestar con un Instagram, o sea, tú dices, son historias, la mayoría de nuestras vidas tan complejas, y la violencia sucede de tantas maneras, y es lo peligroso a veces de estos estereotipos, y es lo peligroso a veces de estos estereotipos, tanto del abusador sexual como de la víctima sexual, de creer que se ven de una forma específica, y que como yo veo la historia desde fuera, déjame yo decirte lo que tú debes de hacer, para validarte a ti como víctima, o para validar esa historia de abusador, y yo me acuerdo, en algún momento tuvimos un especialista de abuso sexual infantil, y luego otra de abuso sexual, y me acuerdo perfecto que decía, la gran mayoría, por ejemplo, de las víctimas de abuso, son dentro de una misma pareja, que está casada, por poner un ejemplo, y la pareja no quiere tener relaciones, y hay un abuso cuando no hay consentimiento, pero es lo que digo, cuando tenemos este estereotipo de creer que para que sea un abuso, el mismo canto, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, revictimizamos de tantas formas, creyendo que la historia se tiene que ver de cierta forma, para que entonces tenga validez, y creo que ese es un error que como sociedad completa estamos cometiendo, porque entonces aísla todavía más a las víctimas, porque voy o no voy a contar mi historia, si yo no denuncié los primeros 10 años, y si era mi pareja en ese momento, y si había tomado un par de copas de alcohol, y si yo también estaba en esa fiesta, y empiezas a dudar de la propia credibilidad de la vivencia que tú tuviste, pero por eso, entonces qué importante quitar ese estigma y estereotipo también, y esos señalamientos que como sociedad a veces tenemos, y ahora estamos hasta culpando a las sobrevivientes que no deciden hablar, ya es como que, oye, pues si tú no denunciaste, y no fuiste a la corte, y no sé qué, entonces tú eres una víctima menos fuerte que la de acá, o sea, ya estamos hasta juzgando, y avergonzando a las mujeres, que por alguna razón u otra, deciden mantener sus historias para ellas, y no contarlas, que también es 100% válido, por eso cuando dicen, es que las mujeres tienen que hablar, y tienen, no, no, no tienen que nada, o sea, no, además nos están tratando, y nos están queriendo como a palazos, sacar nuestras historias, y es como no, en el momento en el que esa persona quiera, y si no quiere, no quiere, y punto final, ¿sabes? O sea, no nos responsabilicen a nosotros los actos de los, por los actos de los abusadores, ¿no? Y siento que eso es algo que, muchas cosas que yo quería como mostrar en la película sin ser panfletista, porque a veces es difícil con estos temas, hacer una película que no se sienta como que, él es el malo, y yo soy la buena, y tú, ¿sabes? O sea, quería como hacerla muy compleja, este, yo creo que por eso me tardé tanto haciéndole, y tantos 18 tratamientos de guión, y con la ayuda de muchos especialistas, pero sí es un tema muy complejo, no es simplista, y es algo que tarda mucho más, este, en que la gente, de construir. Quiero que hablemos de esto que hablas de las generaciones, ¿no? Que venía de tu abuela, tu bisabuela, tu mamá, tú, y sé que ahora eres mamá, ¿no? Y quiero, o sea, nosotros dos no somos mamás, pero creo que algo que yo he tratado muchísimo es sanar para que, quien sea que esté a mi lado, quien sea, si es que algún día llegan hijos, pero si no para yo poder vivir un poco más, no sé, vengo yo de, por ejemplo, yo soy la única mujer del lado de mi mamá que ha habido, que había ido a la universidad, o sea, todas habían sido amas de casas y nunca habían tenido la oportunidad de ir a la universidad, ¿no? Michelle, mi prima, la más grande, del lado de mi papá, fue la primera mujer que había ido a la universidad del lado de mi abuela, entonces, como todas estas generaciones que se van sanando mientras vivimos, quienes somos más los sueños de nuestras abuelas y demás, y quería preguntarte cómo te ha cambiado el ser mamá, sobre todo hacia estas cosas, no sé, hasta este impulso de querer sanar, de contar tu historia, como sea que has decidido contarla, el decir, el silencio me es más fácil, pero no lo voy a tomar, ¿no? El silencio viene en nuestras venas, el silencio es lo que es conocido por mí, por las mujeres que vengo, y decir, voy a hablar a tu forma, como sea, pero tengo que abrir la boca, lo hice, estaba yo embarazada de mi hija, cuando decidí hablar, tenía yo tres meses de embarazo, y hace meses antes, mi mamá me había contado sobre otro abuso más de la familia, dentro de mi familia, de mi linaje, por ejemplo, y ahí fue donde, no sé cómo explicarlo, desde la cabeza, o sea, cuando ella me contaba la historia, yo vomitaba de que mi cuerpo estaba rechazando, rechazando el querer transmitirle esto, o sea, el querer que se continúe esta cadena en mi linaje de mujeres en la familia, y entonces dije, no sé cómo, veo que están, tengo que hacer algo, tengo que hablar, tengo que poner un fin a esto, ¿no? Y yo no sabía que justo la caída venía, justo la caída había venido antes de que yo decidiera hablar, o sea, era la caída, esto, lo de mi mamá, lo de la generación, yo estar embarazada, dije, no sé de qué manera, pero esto tiene que parar, ¿no? Y no siempre, nunca va a ser perfecto de la manera en la que hablemos de estos temas, porque son muy complejos y muy sensibles, pero para mí con mi hija ha sido de lo más bonito, ver cómo, o sea, cuando yo crecí se me avergonzó por explorar mi cuerpo, mi primera cosa fue a los siete años con un mesero en un restaurante y nadie me explicó qué era lo que había vivido, o sea, eran tantas las cosas que yo estaba tratando de procesar de niña que ahora veo con mi hija y disfruto tanto poder yo aprender al mismo tiempo y decir eso es tu cuerpo, tu cuerpo es tuyo, si tú quieres decir que no es no, mismo desde las cosquillas, estás bien, quieres que te siga poniendo cosquillas o, por ejemplo, no le digo, oye, tienes que abrazar a tu mamá, es increíble para mí decirle, si tú le quieres dar un high five a tu abuelita o saludarla normal con la mano, o si quieres un abrazo, todas las cosas que a nosotros de niños era, no, súbete a las piernas de tu abuelo y lo tienes que abrazar porque es tu abuelo, no, todas esas cosas que yo disfruto tanto como no pasárselas a mi hija, este son cosas como tan bonitas también hacia mí porque es un proceso muy sanador hacia mí el ver y decir, eras una niña, estabas descubriendo tu cuerpo, no tenía nada de malo, sabes, y yo lo, yo, o sea, todas esas cosas que vas como reviviendo y es un espejo hacia ti, este y que te da una segunda oportunidad para sanarlas, ser madre, eso es lo que me ha dado y siento que es como es, es un trabajo, o sea, personal muy fuerte y seguro. Sí, es súper tigriante a lo que nos cuentan las personas, o sea, cercanas a nosotros es como tener un hijo, es volver a vivir un chorro de momentos a través de ellos que la verdad es que la mayoría de nosotros vivimos infancias muy complejas, muy complejas, con abusos, con silencios, con violencia, con, o sea, por ejemplo, o sea, millones de cosas que no puedes explicar y ahora los ves con tu hija, me puedo imaginar lo triggeriante que es ser, yo tenía esta edad, a mí también me hacían hacer esto y como revivir estos momentos. Sí, o sea, ver que, este, que a mí me provoca algo lo que yo esté viendo o la forma en la que, en la, en la tina, ¿no? Y ella, ella se esté como tocando ahí y que yo, y que yo automática, o sea, me viene como un, ¿sabes? es como un, una cosa, una incomodidad, y de repente cuando lo proceso y digo, wow, o sea, como tengo una chance tan bonita de ver lo natural y lo, y lo, y lo, y lo traumada que estoy, no, pero lo, o sea, tengo una chance, tengo una chance de, de reprogramarme otra vez en ver lo bonito y cómo estamos hechos, este, o sea, pon tú cosas que ves, ahorita ya tiene cuatro años y medio, ella no está todavía, o sea, no ha visto comerciales, no sabe la belleza femenina, nada, sale de su cuarto y se pone la ropa que, que quiera, que no va, y es su estilo y sale, y yo digo, con una seguridad, wow, es una seguridad y ella es como, mira, y ella jura que se ve, y sí, y sí se ve, eso es lo más increíble, que yo digo, se ve increíble, quiero ser como ella, o sea, ¿sabes? o sea, wow, tú que no tienes nada de estos prejuicios, que cuando me toca la pancita, o lo que sea, cuando ve el video de cuando ella, cuando la tuve a ella, o sea, parir y sus preguntas y cosas, me hacen otra vez reconsiderar todo en, o sea, todo, todo en mi, en mi vida, en mi ser, y te hacen crecer como persona, y siento que entre más, como tú dices, creces tú como persona, mejor madre vas a ser, no tanto, o sea, sí, eso, no puedes trabajar tanto tus hijos, mejor enfócate en ti, y tus hijos van a estar bien si te enfocan en ti, ¿sabes? Tener la oportunidad, ¿no? Ahorita que hablas eso de la ropa, que creo que en la época que nosotras estábamos creciendo, la belleza física de la mujer, lo que te ponías era el eje central de tantas mujeres a mi alrededor, el que puedas voltear y decir, wow, se ve increíble, y esto no hubiera sido aceptado hace unos años. Sí, bueno, mi mamá es así todavía, estás hecha una garra, cosas así que, que eran, antes era como, ¿sabes? Como se decía, y ahorita es como, cuando ella dice esas cosas, es muy chistoso como le digo, mamá, Gianna está vestida como para ir a una fiesta ahorita, o sea, como que se lo regreso, y ella se siente y está guapísima, y todo, va a los Óscares ahorita mi hija, aunque tenga el pelo así, o sea, ¿sabes? Y es increíble cuando, cuando, mi hija, a mí, por ejemplo, mi papá no me dejaba poner maquillaje ni nada así de joven, porque mi papá, él quería que yo fuera natural, y quería que yo me amara como, como, como yo era pues, este, pero a la vez ahora veo como que con Gianna se pone, o sea, su maquillaje aquí así, y me dice, mírame, ¿sabes? No estoy preciosa, me dice, no estoy preciosa, y yo, wow, entonces yo llego con mi marido y le digo, no estoy preciosa, y no, lo trato de emitir, y digo, ay, ¿cuánto me cuesta para poder estar, como ella, de pensar, o antes de ir a un evento, me lo digo a mí misma, no estoy preciosa, me encanta, ¿sabes? Lo voy a decir antes de salir de la casa, no estoy preciosa, lo último que quiero decir de esto, antes de, porque traemos unas preguntitas para, para ti, pero, ahorita que decías este tema de sanar, y que tú retomaste como lo del linaje, creo que tanto por lo que compartes de tu historia, y porque conozco la historia de Ash, y conozco la mía, hemos sido un poco disruptivas en nuestro sistema familiar, y creo que lo que me queda de enseñanza un poco es cómo no se sana en la comodidad, ¿no? Qué bonito sería decir, ay, sané, y sané de una forma muy cómoda, y un día me desperté, y nos abrazamos, y todo mi pasado quedó atrás, pero creo que, sobre todo cuando un sistema está en completo silencio, o cuando está, no sé, como muy tóxico, pues una ramita, que es como yo siempre me imagino, de repente a las ovejitas negras, una ramita tiene que agarrar otro rumbo, y tiene que abrir un nuevo camino, y por eso siento que tanta gente a veces se identifica con este proyecto, porque qué necesario, y qué bonito, y qué importante, abrir ese espacio para todas las personas que solo están buscando sanar, solo están buscando una forma de hacerlo distinto, solo están buscando romper con un silencio, como que a veces parece una labor titánica, porque así se siente por dentro cuando lo estás haciendo, pero desde fuera solo estamos buscando nuestro propio camino, y nuestro propio lenguaje, y nuestra propia forma de hacer las cosas, entonces qué chido, que hemos dicho mucho la caída, pero no dijimos que era, Carla Sousa tiene una nueva película en Amazon, que se llama La Caída, tienen que verla para ver de todo lo que hemos estado hablando, pero creo que tu forma un poco de hacer eso fue a través del arte, y también por eso es tan importante el arte, porque en otras historias, es que podemos encontrar la nuestra, o el valor, o el mensaje, y ir hacia eso que nos es tan necesario, porque todos sentimos esa llamada por dentro de que tienes que hacer algo, no sé qué, no sé cómo, no sé cuándo, pero algo tienes que hacer. Sí, siento que todos nacimos con eso, y yo siento que así, bueno, espero en dado momento cuando mi hija me diga, no sé, o no siquiera, ni siquiera sé si me va a preguntar, pero qué voy a hacer yo, qué cosas puedo hacer de grande y todo, y yo digo, todos tenemos ese fuego adentro, que sabes cuando estás yendo hacia ese fuego, ¿no? Desgraciadamente muchas veces los padres o las madres, nos hacen como por miedos, ir a otros lugares o no, esa carrera no te va a dar de comer o cualquier cosa, si te vistes así, no te va, ningún hombre te va a querer o lo que tú quieras, pero siento que siempre es como por miedos, y ese fuego y esa pasión que obviamente ustedes dos tienen, que han sido revolucionarias en sus familias, me imagino, y en la cultura, en las conversaciones de mujeres, mismo de hombres, de familias, creo que a veces la vivencia ajena es la que más nos ayuda a salirnos de nosotros mismos, pero justo para sanar algo que traemos nosotros adentro, y siento que por eso el arquetipo de parábolas, o sea, las parábolas, ¿qué son? Son historias que te hacen a ti salirte de ti, porque a veces cuando estás pensando en ti, estás muy ensimismado y no puedes sanar, ¿sabes? Y entonces cuando te sales de ti, está muy pegado a ti, el sol está muy pegado, entonces por eso siempre, también con mi hija, cuando le quiero como hablar de temas muy fuertes, se lo cuento, es había una vez, ¿sabes? Y entonces ella, una niña, y entonces cuando no estoy hablando de ella, lo recibe mucho más abiertamente, y lo entiende mucho mejor a cuando le digo, Gianna, cuando tú estás, o sea, hay mucha cosa de identidad, de mucho miedo, de que no se abre, y está tratando de pensar en qué contestar, o lo que tú quieras, y cuando se lo cuento como de tercera persona, le digo un personaje chiquis triquis, así se llaman mis personajes de ella, cuando le cuento cuentos en la noche, y me doy cuenta, híjole, qué poderoso es, o sea, nuestras carreras de eso, de contar historias, porque creo que a veces es la forma en la que más podemos sanar, es escuchándolo de otra persona, ¿no? Seguro muchísima gente te lo dijo cuando vieron la caída, pero creo que eso hace la caída, y por qué tanta gente a nuestro alrededor, incluida Nicole, su novia, que fue futbolista profesional, y tanta gente pudo encontrar en tu historia que contaste, un cachito de su historia y decir, ahí lo veo, porque no... Y me veo, sí, ahí lo veo, ahí me veo, ahí veo a mi hermana, ahí veo a mi mamá, porque las estadísticas no mienten, una de cada tres mujeres. ¿Sabes qué? Ese nos hacía fuertísimo de la película que volteé con Ashley, le dije, y lo hablé con Fer, la novia de Nicole, lo violenta, que es la cultura del deporte, o sea, ya déjate tú el acoso, el abuso, todo lo que trata la película, pero como... Pero tú ya lo sabías, No, yo lo sabía, porque yo tuve un ex novio que es deportista de alto rendimiento, pero, ¿cómo es empujar a las personas a su límite, a tan poca consideración en la salud mental? Por eso vemos que ahora tantos deportistas están diciendo, ya no voy a ir a esa competencia, ya no puedo más con esto, ya no voy a dar entrevistas. No hay ser humano que aguante un sistema tan violento como es el deporte. Mira, lo más interesante con la caída fue que yo pelé tanto ese final, porque todo el mundo me decía, este final va a ser muy... La gente no lo va a entender, y yo decía, es que es el mundo en el que creo que vamos, ¿sabes? O sea, vamos por alguien que se escoge a sí mismo ante toda carrera, Oscar, Espectativa, Película, Espectativa, o sea, todas las cosas que se escoja a sí misma y a su sanación antes de eso, y a su salud mental y todo esto. Luego Jonah Hill empieza a decir, no voy a dar entrevistas por mi ansiedad, Naomi Osaka, aunque sean muy atacados, o sea, había un amigo mío que decía, no entiendo cómo Simone Biles está en la portada del atleta del año, si ni compitió. Le dije, chico, porque está siendo revolucionaria, está haciendo lo que nunca un atleta haya hecho. Naomi Osaka, la tenista, Jonah Hill, el actor, que siempre ha dicho que tiene mucha ansiedad al hacer entrevistas. Mucha gente ya está optando por eso, por ellos mismos antes de hacer lo que el sistema nos dice que tenemos que hacer. Entonces, de alguna manera, las clavadistas me decían, órale, o sea, creo que ya entendí que el final era a donde queremos que vaya al mundo, que es decir, o sea, ahora los atletas en Estados Unidos están peleando por tener, porque es child abuse, cuando no les das vacaciones, se lastiman y los tienes entrenando y los dopas, cuando no tienen días de descanso, cuando son más de 15 horas las que están trabajando, no pueden estudiar y son menores de edad, entonces ya de repente está despertando el mundo a decir, oigan, eso no está bien. ¿Qué está pasando? Estamos por el, y además ellos ni siquiera ganan el dinero, es la universidad los que ganan el dinero y los millones de dólares, y ellos no ganaron nada y luego se lastiman y entonces no, no tienen un futuro por esos tres años que le metieron en, no sé, el fútbol americano, lo que tú quieras. Yo digo, qué increíble que estemos moviéndonos a un mundo donde no puedas entrar a las olimpiadas hasta no tener, no sé, antes era, no sé, 13 y ahora ya están diciendo no, no, porque si no, en China los meten desde que nacen al deporte, para sacar maquinaria de niños que tengan, les miden el cuerpo para ver si van a ser gimnastas o si van a ser nadadores o si van a ser, y entonces eso otra vez objetivizar y abusar a los niños para beneficio de un sistema, y creo que estamos viviendo un cambio como súper importante, y era algo en lo que me metí mucho en la caída, y por eso espero que en México se logre también abrir ese espacio para los atletas, que siento que todavía hay mucho que podemos ayudar y aportar para que eso cambie. Totalmente, Carla, antes de irnos, diseñamos a Ash y yo el año pasado un deck para tener relaciones más profundas, para conocer mejor a las personas que convivimos todos los días en conversaciones que difícilmente tenemos en el día a día, entonces queremos que saques una cartita y nos des tu respuesta. ¿Qué comentario o palabras cambiaron el rumbo de tu vida? Uf, Santa cachucha, es que eso sí, o sea, ¿qué comentario o palabras cambiaron el rumbo de tu vida? Es que el rumbo de tu vida, o sea, ¿o que te impactaron tu vida? Bueno, hablando de este tema, la manera en la que yo dejé de normalizar, o sea, hablando para hacer un poco usar de todo lo que estamos hablando, cuando yo empecé a leer las palabras de Ashley Judd y de esta Lupita Ñongo, cuando hablaban de Harvey Weinstein y lo que ellas nombraban abuso, me cambiaron el rumbo de mi vida porque yo no pensé que lo que yo había vivido era abuso, entonces yo llegué como internavista a decir, oye, ¿te puedo contar una historia y tú me dices si es abuso o no? Y es como, esto, sí, violación, y esto, eso es violación, y yo, no, 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 o sea, no, yo así no lo quería aceptar y no lo quería ver, pero el haber leído que ellas compartieran su historia y que nombraran las cosas que yo había normalizado en mi vida, hicieron ese despertar en mí que obviamente cambiaron el rumbo de mi vida porque de ahí salió todo lo de, lo de no solo la caída sino de lo de mi familia, la conversación con mi mamá, ahora la forma en la que estoy con, con mi hija, la que, la que la educan, entonces siento que, que obviamente provocó un, un movimiento mundial, pero también en lo más íntimo y personal de mi vida me, me cambió el rumbo de, de mi, de mi entender, este, mi, mi pasado. Qué poderoso es el yo también, me encanta, a ver, una masilla. Ay, oigan, te las voy a separar para que no se repita el tema. Ay, güey, yo lo jugué en Navidad con mi familia y todo el mundo y que paso y yo no pueden pasar. No pueden pasar, ay, ¿cuál es una fantasía sexual que nunca has llevado a cabo? Empiezo yo, la mía es, ah, o sea, esto es como en grupo. Sí, la vamos a contestar. Híjole, ver, para ponernos en esta situación. ¿Cuál es la fantasía sexual que nunca has llevado a cabo? Yo ya sé cuál, si quieren puedo empezar. A ver, empieza, empieza. No he hecho un trío y es una de mis fantasías sexuales. Se me hace muy, muy cercana. Sí. Siempre me gana. No sé, la mía, no me encantó. Sí, no. It's not that great. O sea, es como, La mayoría de las personas me dicen eso. Sí, Que no lo volverían a hacer. No, la neta no estuvo tan chido. Aquí tenemos varios testigos asintiendo, no voy a decir nombres. No, ¿verdad que no? Pero asiente, la gente asiente. No, no me gusta esto. Adiós. Mucha gente. Mucha gente. Sí, no, no me gusta. Sí, creo que eso es que es chistoso. Es como, ¿de dónde viene esa fantasía? Creo que viene de otra. De la porno. Sí. Obvio. Entonces, ese creo que es el problema. Este, se rienden bien. Ok, como actores, pasamos muchas, demasiadas horas juntos. Y nuestras pláticas podrían ser podcasts, porque si regreso a mi casa y mi marido me dice, ¿hablaste de qué? Con tus, con tus, o sea, con tus amigos. Me dice, pero ¿qué se andan contando? Y yo, es que son 15 horas al día durante siete meses, o sea, conoces a la gente. De más. De más. Entonces, este, yo les platicaba de que para mí había una serie del Sex Room, o no sé qué, la serie esta de la mujer, una señora que diseñaba cuartos de sexo para parejas. ¿Ustedes han visto esa serie? No. No. No me encantaría. Sí. diseña, y todos se parecían mucho a lo que para mí, o sea, sacaban las, las cadenas o los látigos, y yo, es que eso a mí no me, no me encanta, o sea, no me, no me fascina. Para mí es una cosa como más, este, no sé cómo explicarlo, como más sensorial de, como, este, textura, o sea, o agua, o aceite, en una, ¿vieron Fuerza Bruta? No. Sí. Sí. La off Broadway. La off, ajá, o sea, ponen una, una como tarima transparente, y cae el agua, y azotan, y la cargan, y se pone, y el agua les cae, y la lluvia, y están haciendo como un baile contemporáneo, deslizándose sobre el agua, y súper sensual, y I was like, I was like, eh, o sea, I wanna, ajá, y creo que eso lo hacen en Las Vegas, si vas a un Magic Mike, o algo así, creo que te pueden escoger, en fin, esa es mi, esa es mi tirada, o hacérmelo a mí en mi casa. Pronto va a ser mi cumpleaños, productores de Magic Mike, en Las Vegas. Por favor, si nos regalan, sí, para mí es una cosa más, o sea, nadie se hizo un sex room así, pero para mí es lo, más lo, lo sensorial de esa manera. Ajá. Yo, qué buena pregunta. me voy a arrepentir de decir esto. Tú lo puedes editar, no te preocupes. Por ejemplo, en esta etapa de mi vida, creo que he cumplido varias fantasías sexuales a lo largo de mi vida. Eso, mi reina, me da gusto por ti. obviamente, pero, eh, antes era más público, o sea, como todo lo que tuviera que ser como en lugares públicos, de que... En la playa, en el cine, en el... Ajá, donde tienes el riesgo de que alguien pueda entrar. O sea, eso antes era como mi fantasía sexual. Ahorita, yo creo que... extraños, o sea, como gente que no conozca. O sea, me antojaría ahorita. O sea, que llegar ahorita con el vecino. como que no lo he pensado mucho, pero mientras platicaba, ajá, como que gente que no hay que hablar. O sea, como un poco eso, siento que me llevaría a explorar más mi sexualidad. Guau. En este momento de mi vida. Me encantan los diferentes que somos. O sea, siempre lo has hecho con alguien que conoces bien. No, 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 o sea, antes, de más chica, en más one night stands y todo, pero luego siento que he tenido como relaciones más largas, o he tenido relaciones sexuales con gente durante mucho tiempo, y como que ahorita diría como más extraños. Que no tenga tanta conexión, podría decir. Pero entonces ya lo has vivido, nada más lo quieres regresar a tu vida. Sí, lo quiero regresar a mi vida. Siento que además, chica, disfruté mucho, mucho esa etapa, y creo que puede venir una segunda ola. Otra vez. Una segunda ola. 20, 23, te abrimos los brazos. Andale. Ay, Carla, eres lo máximo. De verdad, qué hermosa sorpresa conocerte y tenerte aquí. Igual. No había sido antes porque tenía que ser ahorita después de la caída. Exacto. Pero nos encanta, esta es tu casa las veces que quieras. Les digo, si ustedes invitan o a Jonah Hill o a Brené Brown, yo quiero estar sentada ahí. Me lo tienen que prometer. Tú me puedes traer a Jonah. Ok, pero ustedes me... Yo te traigo a Brené. Tú me traes a Brené y yo les traigo a Jonah. Perfecto. Yo no podría estar en el mismo cuarto que Jonah Hill. O sea, la verdad no quiero. Entonces nos vamos a la playa a surfear entonces. Y Ash, ¿de qué? Hablando de fantasías sexuales. Exacto. ¿Sabes? Yo no nos conozco. Sí, 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 sí. Tú y yo no nos conocemos. Conocemos Jonah Hill. Exacto. No, si alguien, bueno, no tiene novia, pero cuando no tenga novia me encantaría salir con él. Va. Comunidad hermosa, la película de la caída ya está disponible en Amazon alrededor del mundo. No importa dónde estés, la puedes ver. Protagonizada por Carla Sousa. Nos vemos producida, escrita. ¿Qué más? ¿Qué me faltó? La dirige Lucía, ¿verdad? Sí, Lucía Puenzo, la directora argentina increíble que nos ayudó a gestar este bebé. Sí. Ahí está. Toda la info está en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete. Un newsletter, perdón, que tenemos que es gratuito. Se pueden suscribir. Hay muchísimos recursos que ponemos ahí donde encontrar a Carla, toda su chamba, sus redes sociales y demás. Muchas gracias por venir. A ustedes. Se les ama. Nos vemos el próximo jueves. Jueves. Martes, jueves, cuando quieran. Bye. ¡Gracias por ver el video!